Violeta, amarillo, verde, violeta, rojo, naranja, amarillo, rojo, violeta, amarillo, naranja, violeta, verde, amarillo, maíz de juguete, maíz real. Tomate de juguete, un verdadero tomate, ciruelo de juguete, ciruela real. Pepino de juguete, pepino real. Pimiento de juguete, pimienta real. Juguete de albaricoque, albaricoque real. Manzana de juguete. Manzana real. Frambuesa de juguete. Frambuesas reales. Plátano de juguete. Plátano real. Juguete de blackberry. Blackberry real. Zanahoria de juguete. Zanahoria de juguete. Zanahoria real. Berenjena de juguete. Berenjena de juguete. Berenjena real. Juguete de juguete. Juguete de juguete. Berenjena de juguete. Berenjena de juguete. Arco de juguete. Arco real. Arco real. Arco real. Arco real. Arco real. Arco real. raisovate. Pe Cantadabakh. Arco real. Gracias por ver el video.